... ...bueno, me falta puerro, me falta pimiento... ...y voy a pedir unos cuantos postres. Así de fácil es para un restaurante hacer la lista de la compra... ...gracias a esta aplicación móvil... ...que permite al hostelero elegir el producto que necesita... ...y contactar directamente con el proveedor... ...a través de la plataforma o por correo electrónico. Se te olvidan menos cosas, ¿no?... ...en los restaurantes pues tenemos muchas pequeñas cositas... ...que a veces que para hacer un pedido pues se te olvida una cosa... ...se te olvida otra, entonces de esta manera... ...pues lo hacemos mucho más rápido y mucho más cómodo. Mejor organización para el restaurante... ...y ventajas para los proveedores... ...que tienen la opción de volcar en el sistema... ...su catálogo de productos. La difusión de nuestros productos a través de una plataforma... ...que llega a todo el mundo... ...y que nos proporciona digamos un comercial... ...sin tener a nadie en la calle. Una herramienta que pretende facilitar el funcionamiento... ...de los 88.000 negocios hosteleros que hay en España. Es gratuita, disponible para Android y Apple... ...y en apenas dos meses... ...cuenta con más de mil descargas... ...en diez países diferentes. Sus creadores la han diseñado según sus propias necesidades... ...ya que también son propietarios de un restaurante en Málaga. Todos hacían mediante notitas de papel... ...que a veces se perdían, a veces se te olvidaban... ...y era un poco lioso. Parte del germen de la idea es mi naturaleza personal... ...yo soy bastante despistado... ...y no hay nada peor para un hostelero... ...que llegar a una mesa, que te pidan algo y no tenerlo... ...y si encima es por despiste, ya... Ahora los pedidos siempre llegan a tiempo... ...para que el cliente los disfrute en la mesa. Bomba de chocolate... ...y gas... ...y una parte amarga... ...Intense de la mesa en isla... ...by networking... ...peros Universe ...in las mismas amen hijas...